Digo, todos me preguntan, oye, no vistes alborado de él, yo no miraba que traje esta nueva, que él no tuviera, si le ando en tanto vestido, normal, como él siempre se vestía el mismo para nueva, ni nada, no. ¿Cómo vestí? Porque no era delgadito, no era, él no me gustaba. Toma, 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 pero vez en cuando, hasta acá 15 días y esto, porque ni fumaba. Bueno, no fumaba, y siempre, como te digo, no, no, nunca vi que, algo extraño, así como tú dices, que dinero, que esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró sin trabajar, señor? Pues casi una vez, sí, sí. ¿Y cómo le hacían ellos económicamente? ¿Quién le ayudaba? Nosotros. ¿Ustedes? Mi esposo y yo le dábamos de comer y así que necesitaba para algo le dábamos, para las jumbis, para que se desmoviera. Y ese día todavía me pidió 10 pesos, porque la muchacha, ahí es donde lo agarran, le decían el taller, o sea, ya les decían el taller, pero ellos se subían a ponerlo, hace todo eso. O sea, trabajé y luego trabajó en Valle, está ahí con, o no soy de ese, porque. ¿Ves qué boletín? ¿Ves? 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 ¿Ven? ¿Ves? 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 ¿Ves?